Amigos en Costa Rica las autoridades y la empresa APM Terminal se esperan que con la puesta en operación del puerto caribeño de contenedores en Moín que administrará esa compañía holandesa se convierta en un punto de conexión en América Central y una red marina global. La operación de esta terminal se dará bajo la figura de la concesión de obra pública. Costa Rica busca insertarse con fuerza a través de sus puertos en el comercio mundial. Para eso, este país centroamericano ha renovado sus terminales de contenedores en el Pacífico y en el Caribe por medio de concesiones temporales a empresas para que desarrollen y administren obra pública que luego pasará a manos del Estado costarricense. En el caso de la terminal de contenedores de Moín en la costa caribeña de ese país centroamericano, el presidente Luis Guillermo Solís destacó la importancia de esta forma de construir obra pública. Hay distintas formas de construir obra pública. El gobierno tiene una forma directa, puede haber alianzas público-privadas, puede haber concesiones. Esta es única concesión y como se ve, funciona. Puede funcionar tan bien como todas las demás. Ya ha habido un gran debate nacional que si concesiones, si concesiones, no en qué condiciones. Bueno, hay una negociación que se hace a partir de este concepto de una concesión durante tantos años que después vuelve al Estado. Y esta es una manera que es una expresión, digamos, de ese tipo de contrato que demuestra que las cosas se pueden hacer tan bien como en cualquier otro. Precisamente la obra que construye en la provincia de Limón, la compañía APM Terminals, plantea un contrato en el cual la concesionaria holandesa operará este proyecto en el Caribe costarricense hasta el 2048 con tecnología de punta que busca que a partir del 2019, la terminal de contenedores de Moín pueda recibir buques con 22 hileras de contenedores y generar una productividad récord de más de 30 movimientos por hora de estiva y descarga. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que con la entrada en operaciones de la terminal de contenedores de Moín, Costa Rica sea líder portuario en la región, superando incluso a Panamá y a Guatemala y forme parte de una red comercial marítima. La terminal que vamos a tener aquí va a jugar un rol muy importante, no solo de manera local aquí en Costa Rica, sino también, de hecho, para el área circundante en Centroamérica, Latinoamérica. Lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo de otros proyectos similares de puertos en otros lugares es que queremos diseñar una red marina alrededor de la terminal. Significa que van a ver esta área aquí, se conecta mucho mejor con Honduras y con las otras áreas aquí alrededor. Precisamente con las tres grudas que se sumarán a otras grudas tipo Pospanamax, que son también tipo Pórtico, lo que se busca es dinamizar la economía de Costa Rica. Recordemos que este país ocupa el lugar 86 en el Foro Económico Mundial en un ranking de puertos. Cada una de estas grudas tuvo un valor de 10 millones de dólares. Desde la provincia de Limón, Armando Gómez, CB24 Noticias.